La reconocida esmonarca, la reina Sofía de España, es objeto de una profunda admiración tanto entre los españoles como en su tierra natal de Grecia. Su linaje es considerado uno de los más nobles de toda Europa. Sin embargo, su trayectoria ha estado plagada de tribulaciones, desde una infancia difícil hasta un matrimonio tumultuoso y una vejez sombría. Ante la escandalosa abdicación y la posterior salida de España por parte de su esposo, el ex rey Juan Carlos de España, ¿cómo ha navegado la reina Sofía por la vida, soportando el exilio, las dificultades financieras y las infidelidades de su cónduge? Pero antes de continuar, por favor tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. A menudo, los españoles bromean sobre su exmonarca, el rey Juan Carlos, quien, según varias fuentes, mantuvo relaciones con un asombroso número de amantes, estimado en alrededor de 155,000 a lo largo de su vida. A pesar de esto, la reina Sofía ejerce un respeto y autoridad inquebrantables entre sus compatriotas, un logro sorprendente considerando sus orígenes no españoles. Antes de ascender al trono, Sofía enfrentó una variedad de adversidades en su juventud, nunca imaginándose como reina de España. Si hubiera una competencia por el linaje más ilustre a nivel mundial, Sofía probablemente se ubicaría en los más altos estratos. Su linaje se remonta a los monarcas de Gran Bretaña y Dinamarca, junto con los emperadores de Rusia y Alemania. La mayor parte de su linaje real proviene de Grecia, donde nació en 1938. El padre de Sofía, el príncipe heredero Pablo, el futuro rey, había imaginado una infancia feliz y una vida próspera para su hija. Sin embargo, la invasión de Grecia por Hitler en 1941 hizo añicos estos sueños. Obligada a huir, la familia real soportó dificultades, viviendo en condiciones de pobreza, subsistiendo con escasos recursos durante cinco arduos años. Tras el fin de la guerra, la familia regresó a casa, donde el padre de Sofía asumió el trono como el rey Pablo I de Grecia. Después de la universidad, la reina Federica, la madre estricta de Sofía, la orientó para servir como enfermera en un hospital de maternidad, un rol destinado a turnos diurnos debido a su estatus real.